¡Aaah! ¡No me lo puedo creer! ¡Estamos atrapados en el castillo de Bowser, Álvaro! ¿Pero esto qué es? No lo sé, tengo miedo. ¡Córrete, Kendo, que vamos a hacer su cena! ¡Ay, ay, ay! Si no conseguimos escapar antes de lo que canta un gallo, ¡nos va a comer! ¡Socorro! ¿Para dónde tenemos que ir? Hay que hablar con este muchacho. A ver, ¿qué nos cuenta? Hola, señor. Pero este tío está muy asustado. ¡Aaah! No nos dice nada. Pues nada, para el baño, para el baño. ¡Al váter! ¡Oh! Mira, sobre, sobre, sobre. Había una puerta secreta detrás del váter. ¡Espectacular! ¡Buenísimo! ¡Oh! Es que he estado toda la noche con una cuchara haciendo ese agujero. ¡Ah! ¿Pero esto qué es? ¡El laberinto de los horrores! ¡Eh! 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 ¿Qué haces encima mío? ¡Que estamos haciendo parkour ahora! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Parkouristas profesionales! ¡Chicos! ¡Dejad un like para que consigamos escapar y nos moramos en el intento! ¡Uy! ¡Que te corta, eh! ¡Cuidado! ¡Y esta cuchilla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te puede dejar hecho un trozo de salami! ¡Cuidado! Esto se mueve, esto se mueve. ¡Ay va! ¡Muy peligroso! ¿Y cómo pasamos a la siguiente zona? ¡Ah! Vale, 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 vale. Habrá que pegar un saltito, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buah! Pero abajo ahí es la en radioactivo, eh. En cualquier momento te desintegra. ¿Y esto qué es? ¿Aguas con tiburones? Por los laterales, ¿no? ¿O no? ¡No puedo! ¡Ah! ¡Voy a toda pastilla! ¡Ah! ¡Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Madre mía! ¡Patinador experto! ¡Buenísimo! ¡Eh! ¡Una escalerita! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Hay que saltar! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Que viene el monstruo! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Que viene Bowser! Igual, mientras salimos nos encontramos a Mario Bros. ¡Ah! ¡Ojo! No, me acabo de morir. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¡Necesitas escapar de este pozo de lava! ¿Cómo? ¿Estás vivo? Estoy volviendo. Me he quedado, pero muertísimo. No, lo siguiente. No sé qué ha pasado. ¿Y estás al principio de todo o de...? No, no, no. Menos mal que había cogido el checkpoint. Es importante... ...las plataformas blancas. Hay que subirse. No te lo vas a creer. ¡Oh! ¿Qué pasa? Yo no sabía que eran checkpoints. Y no había cogido ni uno. ¡No! No habías cogido ni uno. No pasa nada. ¿Ves contándome que se cuece por ahí? Mientras el equipo te quedó... Yo te voy informando de lo que hay por aquí. Eso es. Chicos, ponedme en los comentarios si habéis visto la película de Mario Bros. ¿Y qué nota le ponéis? ¿Tú la has visto, Álvaro? Yo la he visto y está muy guapa. Tiene muchas referencias. Es una peli muy fresca. A mí me gustó mucho y tengo ganas de que hagan más. Y a ver qué pasa con Bowser. Porque no quiero hacer spoiler, pero yo creo que habrá una segunda parte donde hará más fechorías terroríficas. Se fue Tristón, ¿eh? Acabó Tristón. Vale, vale. En concentración por aquí ya estamos. Ahora sí salimos listos. Cuidado. Me dignas a escapar de esto. Perfecto. ¿Este señor quién es? Ahí está. Es Eustachio. Eustachio McWilkinson. Cuidado. Vale, ojo. Saltamos. Hay que saltar. Bueno. Que va para arriba y para abajo. ¡No! ¡Desmayo! ¡Vamos, Tequendo! Vamos, tú puedes. Confío en ti. ¿Sabes? Lo tengo. Perfecto. Te hay que saltar aquí que si no la liamos. ¡Eh! Segunda. ¡Uepa! 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 ¡Te has quedado, Ramión! ¡De florislava! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ah! ¡De florislava, amigos! ¡Uepa! ¡Avoste, Kendo! ¡Tú puedes! ¡Difícil, eh! ¡Difícil! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡En el último! Vale, tienes que timearlo bien para saltar justo cuando suban. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Para Dios! ¿Y aquí hay mocos de Bowser en el suelo? ¡Sí, sí! ¡Es que es un guarro el Bowser! ¡No se suenan los mocos! ¡Hay pequeños Bowseritos aquí! ¡Sí! ¡No se hizo! ¡Sí! ¡Es una cosa rara! ¡Uy! ¡Concentración! ¡No! ¡Los secuaces de Bowser! ¡Me han desmochado! ¿Puedes? ¿Puedes? ¡Eso es! ¡La desmochación! ¡Hala! ¡Ya hay unas tortugas ninja espectaculares! ¡Vaya morra! ¡Son sus hijos! Uy, pero estas no te pueden dar, ¿no? ¿O sí? Y cuando den la vuelta, ¿no? Cuidado. Son sus pequeños esbirros de... Sí, 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 cuando están por abajo. Son sus esbirros. Mira, mira los esbirros del demonio. ¡Uy! ¿Se podrá ir a la isla de la derecha? ¡Protip! ¡Oh! Pues no, no se puede. ¡No lo intenten! Esto es como el juego de flores lava en Stumbleguys, ¿no? Sí, tal cual. Es Lavaland. ¡Lavalandia! ¡No! ¡Me pinché el tobillito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso es! ¡Uy, tubería! ¡El tubo de Mario! ¡Buenísimo! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Nos va a comer, eh! ¡No, no! Yo no quiero. ¿Es el hermano de Bowser? Parece que estará dentro de su estómago. ¿Cómo hay que entrar? ¡Es Bowser! ¡Es Bowser! ¡Es Bowser! ¡Es Bowser! ¡Es Bowser! ¡Es Bowser! Hay que entrar dentro... ¡Cuidado que tiene aquí trozos de lengueta radioactivos! ¡Sí, sí! ¡Me ha dado el slime este! ¡Me he desmayado, eh! ¡Huele tan mal que lo tocas y se te impregna el olor y la palma! ¡Es terrible! ¡Uy, Bob! ¡Es que no se lava los dientes! ¡Vaya aliento que tiene aquí el amigo! ¡Oh! ¡Pero escúchame, su boca es minúscula! ¿Cómo vamos a caber por ahí? ¡No! Pues es verdad, sí, 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 sí. Vale, vale. Saltemos. ¡Uy! ¡No! ¡Me he tropezado contigo! ¡Me has hecho mi block! La clave es saltar con la cámara de lado. O sea, mirando de lado. Es buena esa. Es buena. El buen protip. Y quedarse quieto después de cada salto. Eso es. Protips. Como si fuera esto 2D. ¿Y al fondo qué hay? ¿Un octopus gigante? ¿Una planta carnívora? Sí, sí, sí. ¡Hala! Ahí está... El calamar colosal. ¿Lo entramos aquí? ¡Oh! ¡Los ha comido! Sí, 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 sí que se puede entrar. ¡Ah! ¡Uy, qué asco! ¡Qué asquito! No me lo puedo creer. ¿Pero qué es esto? Me ha comido un monstruo. Tiene aquí los jugos gástricos complicados. ¡Uy, uy, uy! Me ha comido un monstruo. Mira, está Toad. Bueno, una versión de Toad por aquí. Que está más muerto que Mortini. ¿Qué le ha pasado, pobrecillo? Aquí te mueres. ¡No! ¡He salido fuera! No me lo puedo creer. ¿Había checkpoint? Había checkpoint. ¡No! Había checkpoint. Soy el anti-checkpoint. Momento, momento. No pasa nada, no pasa nada. La he hecho de una. Ya lo tengo dominado. ¡Vamos allá! Te voy contando la película por aquí. Tenemos un Toad. ¿Qué ya lo ha digerido el Bowser? La caída es muy loca, ¿eh? Uy, Bowser nos alimenta muy bien, ¿eh? Estoy viendo una pizza, un perrito caliente, un kebab, una hamburguesa. Uy, Bowser, ¿eh? Hay que alimentarse mejor. Estamos dentro de su organismo. ¡Hala! Sí, sí. Yo no puedo tomar un bocadito de esto. ¡Yam, yam! Bueno, esta hamburguesa ya está un poco pasada, ¿eh? ¡Ah! Vale. Uy, aquí hay agua, ¿eh? El agua, cuidado, que es agua venenosa. Agua contaminada por Bowser. La... Uy, ¿y si es tú? ¿Hacia dónde estamos llegando? ¿Ahora mismo en qué parte del estómago estamos? En el anus. En el anus estomac... ¡Estomacicurus! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Cuidado, es un dropper, es un dropper. ¡Ah! Sí, sí, sí. Se ha comido peces y ojos, pero Bowser. Pero este señor se ha comido cuatro primos de Nemo. Sí, tiene una alimentación un poco curiosa aquí el compañero. Vale, creo que hay que ir por encima de los ojos. Por el ojo. ¡Oh, no! Sí, sí. Por el ojito lindo. Vale, vale, vale. Oye, los pecesillos. Uy, uy, uy. Este es complicado, ¿eh? Seguimos por aquí. Tiki, tiki. Cuidado. El pez amarillo. Cuidado con Nemo. ¿A qué hora hay que subir? Pero si nos acabamos de tirar, ¿hay que subir otra vez? ¡Ah! ¡No! ¡Hola! ¡Que se cae! ¿Esto qué es? Vale, hay que saltar luego al izquierdo. ¡Oh! Derecho. ¿Por qué? No, al izquierdo. Hay que ir saltando entre los diferentes tablones, que si no, nos caemos. ¿Se van cayendo? Ahí te estoy viendo. Eso es. Estas son las plataformas como en el barrio, bros. Que se caen. ¡Ah! ¡Ah! Corre, 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 corre. Las tuberías de su estómago, ¿eh? Cuidado. Tiene tubos. ¡Curri! Tiene metal en su estómago. Y jump. Y cu... ¡Uy, uy, uy! ¡Corre! De milagro. ¡Hala! El ADN. Es el intestino delgado. Bueno, sí, es un ADN. ¡No escalar por su intestino! ¡Uy, qué asco! Timón y Pumba dirían, viscoso, pero sabroso. Sí, sí. ¿Cómo? Cuántos corazones tiene este tío. Tiene siete vidas como un gato. Tal cual. Ahí tiene otro. Ese es el suyo. Estos son los que se ha comido. ¡Hala! Y aquí hay unos chicles. Cuidado. Bloxilicious. Plastic gum. ¡Madre mía! ¡Qué rico! Vaya locura. ¿Has cogido el checkpoint? Ojo, cuidado, eh. Lo he cogido, lo he cogido. Pero ya no paro ninguna. Vamos a hacerlo. Modo hardcore. Speedrun sin morir ni una vez. Modo no hit. Run, run, run. Speedrun modo no hit. Creo que ya hemos perdido. Sí, sí. Sí, queremos hacer no hit. Hay que saltar. Saltamos de la mano. Ven, que tengo miedo. Tengo miedo. Uy. Otra vez por el anus. Tres, dos, uno. ¡Salto! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¿Y esto? Estos son los turullos que se han acumulado en el intestino grueso. Creo que estamos acercándonos a la zona para salir, eh. Zona de eyección. ¡Ah, estamos saliendo por el anete! ¡No! ¡No! ¡Eyección! Un pedo. ¡Mierda, un pedo! Te ha matado su pedo apestoso. Vaya pedete que se ha lanzado. Se ha tirado aquí. No llego, no llego. A ver, la tubería. ¡Ay, ay! ¡Madre mía, qué locura! Por el anete hemos salido. ¡Ay, ay, ay! Uy, ¿y ahora? Oye, por favor, yo quiero escapar ya. ¿Quién nos va a acabar comiendo otra vez? Esta jungla está llena de criaturas salvajes. Ten cuidado. ¡No! Son sus pequeños esbirros del demonio. Corre, corre. Que no nos vean. Modo sigilo. Modo snake eater. Metal Gear Solid. Modo sigilo. ¡Ay! ¿Qué es eso del fondo? ¿Hay rayos láser verdes? ¿Espadas lásers? Hay bichos muy extraños. A la isla, a la isla. ¡Ah! ¡Eh! No, no. Aquí no hay lugares ocultos. ¡He aparecido en Zuruyolandia! ¿Por qué? ¿Has vuelto a Zuruyolandia? ¡No! Esto por qué me pasa a mí. ¡Hala! Eso lo he disparado como un pedo espectacular. Vale, ya estoy, ya estoy. Que no cuente el pánico. Pero se había cogido el checkpoint. He sido engañado. ¡Uy! Las plantas que lanzan fuego. Del Mario Bros. ¡Ah! Dios mío, muy peligroso. Cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! ¡Mamá! Vale, estoy llegando por aquí. Tiki-taka. Y vamos a la zona de esbirros. ¡Ay, que me da un barraque! Vale, voy todo recto. Recuerda el checkpoint, que si no la liamos... Yo creo que la había cogido. Creo que el juego me está trolleando. Sí, el juego... Son plantas de plantas contra zombies. ¡No! Madre mía. Sí, es mucho... ¡Oh! ¡Abejas! ¡Abejas radiactivas! Son de plantas contra zombies. ¿Pero te has visto estas abejas? Que tienen un color muy turbio. ¡Abejas! Yo diría que son... ¡Arañejas! O bueno, arañas. Arañas, sí, sí, sí. Sí. De hecho, ¿has visto... ¿Viste el otro día que sacaron el tráiler del Spiderman 2? Que va a salir en Play 5. Eh, noop. No lo he visto, pero seguro que están muy guapos. Los Spiderman... El Spiderman nuevo está consumido por Venom. Está fusionado con Venom. ¿Qué dices? Uy, qué guapo. Es muy loco. El simbionte le ha poseído. Tiene que estar chetadísimo. Uy, ¿qué es esto? ¡Ey! ¡Una sirena! ¡Eh, que se va! Yo creo que es un Pokémon, ¿eh? Tiene pinta de ser como un primo de Dragonite. ¡Hola! Me ha baiteado. Ahora me subo, ahora me subo. A ver, señorita. Tiene cara un poco de alimaña. Déjanos subirnos a tu estomaguito, por favor. ¡Oh! ¿A dónde vas? Yo me he vuelto a morir. Es que justo se da la vuelta cuando voy. No me quiere. Esto está lleno de cucarachas. ¡Dios, qué asco! ¿Qué pasa aquí? Hay una torre al fondo, ¿eh? ¡Hala! ¿Estará ahí la princesa? ¿Estará ahí Peach? Tenemos que rescatar a... Al rescatarla, Álvaro. Hay que rescatar a Peach. Oye, por favor. No para de caerse. Somos dos furnidos y los dos caballeros. Yo tengo que huir de las... De las... De las bichos estos. Cuando salto se da la vuelta. La amiga sirenita. ¡No! Me ha picado un insecto de laverno. ¿Puedes hacerlo? Sí, sí, sí. Ya tengo pillado el truco. Vas a ver qué asco dan estas garrapatas del demonio. Me volví a morir. ¿Cómo te gusta bañarte en slime rosa, eh, amigo? Sí, sí. Es que me tengo que duchar después de haber estado en el estómago de Bowser. Estoy bastante sucio. Terribles acontecimientos. ¿Vale? ¿Puedes, puedes, puedes? Ahora. Lo tiene. Uf. No se cae. Qué peligro cuando está la vuelta. Estamos, estamos. ¡Uy, las arañitas! Perfecto. Vamos allá. ¿Has podido hacerlo? Saltemos. Ahí está. Vale. Pasamos. Cuidado. Cuidado. Se mueven muy locamente. Hacen movimientos bruscos y peligrosos. Se ha quedado ramion. Más plantas carnívoras. ¡No! Ahora, ahora, ahora. 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 Ay, me caí. Me es moche. ¿Pero salen en todas o salen algunos? Eh, salen en todas. Salen alterno interno. Va por ciclos. Vale, vale, vale. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Pam, pam. ¿Ahora? ¡No! ¡Ay! Esto es más difícil de lo que pensaba. Vale, vale, vale. Mira, mira, mira. Vale. Tres, dos, uno. ¡Ah! ¡Eh! Te he empujado. Perdón. ¡Se ha hecho bodyblock terrorífico! La 13-14. Estrategia ninja la llamaban. Aguanta, aguanta. Vaya. ¿Qué haces? Me precipité. Se ha tirado a abrazar la planta carnívora. ¡Ah, no! Pensaba que era esta. Vale, vale. Se pueden hacer dos. Pero hay que ir rápido. ¡Ah, yo sí que he podido! ¿Será pilluelo? Saltemos, saltemos, saltemos. ¡Sí! ¿Qué pasa, chaval? Me llevo todo el dinero. Me llevo la princesa. ¡No! Mis euros, mis billeticos. Ven para acá. Me llevo la princesa. La princesa es mía. Bueno, la princesa es mía. A ver, saltemos. ¡No! Yo la rescataré. ¡Láser se escapa del castillo del mago! ¿Qué? ¿Un mago? ¡No! Ahora un mago de repente. Bueno. Cuidado. Hay poderes mágicos aquí, eh. Cuidado. ¡Uy, la estrellita! La estrellita es un poder. Esta estrellita te hace inmortal. Te pones chetadísimo con la estrella. El buen Cheto. Es espectacular. ¡Oh, los bloques! Mario Bros. ¡Arribó! Pero si parece Huggy Buggy cuadrado. Madre mía, me has mochado. Es cuadra buggy. Mira, sube, por favor, compañero. Gracias. Mira, sube. Gracias. Sube, por favor. Tiene la sonrisa un poco turbia. A mí me da miedo. Vale, puerta. ¡Hala! El caldero de la poción definitiva. ¿Qué pasa? ¿No me da poderes o algo? Hay que subir o algo. ¡Hala! ¡Ah! ¿Cómo has hecho eso? Me da poderes. Poderes mágicos. Esto está justo en el centro, ¿no? Ahí está. ¡Ah! Solo los elegidos pueden. ¡Ah! A ver, yo soy azulito. Yo debería. Está el terrible mago ahí, ¿eh? ¿Lo ves? A ver si consigo subir. ¡Cuidado con el mago demoníaco! ¡Dame poderes! ¿Aún no he subido? ¿Pero qué haces, amigo? Que ya no soy el elegido. Ahora, ahora. Me ha querido. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Vaya muchazo! ¡Me ha volado el mochardo! ¿Cómo lo esquivamos? Hay que quedarse quieto cuando dispara. Ah, no. Igual hay que pasar justo por la espalda. Ahí está, ahí está. Tiene que ser justo cuando se esté dando la vuelta. ¡No! O sea, mira. Tienes que pasar por un lateral y justo cuando esté de espaldas. ¡Dios! ¡No para de ir de eso! ¡No! ¡No, mira a mí! Oye, amigo. Que yo no te estaba haciendo nada. Solo estaba mirando. ¡No! Vale, ahora que está recargando. Voy a aprovechar. ¡Oja! ¡Qué río eres, mucha niña! Voy a hacer que me dispare a mí. ¡No! Pero a ver, se para, recarga, tiene proximidad. No entiendo. No, tiene que ser justo cuando vaya a girar para que esté de espaldas. Eso es, si no te vea. Se puede esquivar saltando. Bien. A ver, ¿a dónde vamos ahora? ¡Ah! ¡La senda arcoiris! ¡Ya hay! ¡Pista de carreras! ¡Uy! ¿Podemos ir en un kart? A ver. Regenera el kart. Vale, hay que clicar, hay que clicar, hay que clicar. ¡Adiós! ¡Me lo llevo! ¡Eh! ¿Será la ratita? Es el Mario Kart. ¡No! Me he caído. ¡Yo también quiero! Me ha pisado. ¿Cómo subo? Ahora, ahora. ¡Uy, va! ¡Qué chulo! Pero me ha pisado el kart. ¡Me voy! ¡Ah, y se puede parar también! Hay que pillar el kart, ¿eh? ¿Cómo lo pillo? Sí, sí, sí. Yo voy a 100 por hora. Voy a toda velocidad. ¡Uy, uy, uy! Aquí hay un atajo. Bueno, me he caído. Si saltas, te revienta, ¿eh? Si saltas, te revienta. Si saltas, sales del coche, ¿no? Vale, vale. No hay que saltar, entonces. El atajo. ¿Has conseguido utilizar el atajo? Sí. Yo me he caído. ¡Madre mía! Vale. Estoy muy tensionado. Voy por el atajo yo también, a ver si me sale. ¿Se puede derrapar? ¿Hay derrapes? Uy, yo creo que eso es muy avanzado ya, ¿eh? Se nos complica. ¿El turbo? ¿Dónde está el turbo? ¿Tenemos turbo? Voy a lanzarte una zanahoria, un plátano, una banana. No, no me lances nada, que ya se me está complicando de por sí. Me caí. ¡A tope, máquina! A ver. Tirando por aquí, finito. ¡Buenísimo! He ganado la carrera de Mario Kart, ¿eh? Me has humillado. Yo todavía estoy en el inicio. Me he muerto antes. Vale, cuidado no te pases. Vamos por aquí. ¿Estás? ¿Cómo vas? Vale, vale. Justo acabo de utilizar el primer atajo. ¡Hala! Se ha caído 8 veces. Este tío se ha caído 20 veces. Me ha caído 25 veces. ¡Me llevo a la princesa! Pero este chico que nos encontramos todo el rato, ¿por qué habla así? No sé, Eustaquio no sabe vocalizar. Necesitamos el traductor Eustaquil. Eustaquil. Creo que estoy en el cielo, ¿eh? Estoy en el cielo y hay rayos y centellas. Hay una gran tormenta. Vale, vale. Creo que ya estoy llegando por fin. Creo que estoy en una zona donde hay muertos. Hay ranas mortimers. No sé, literalmente estoy encima de las nubes, encima del cielo. Un poco loco. Vale, vale, vale. Ya estoy llegando por fin a la línea de meta. Hay una flecha de una miniatura de YouTube. ¿Cómo te bajas? Estás saltando. Estoy andando por encima del arco iris. ¡Hala! Nada, Eustaquil no vocaliza, ¿eh? No te entiendo, Eustaquil. No sé qué dices. La locura. Vas a flipar, ¿eh? Pero, 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 ¿dónde estamos? Estamos ahora mismo en el Olimpo. Estamos con Zeus y sus amigos. Sí, pues Zeus me acaba de pegar un buen rayo. No le ha hecho mucha gracia que estemos aquí. Un buen tarpazo en toda la morra. Pero oye, Mario Bros, ¿qué le pasa? ¿Está de vacaciones o qué? ¿Qué hemos tenido que hacer nosotros esta misión imposible? Sí, Mario Bros ha dicho... Yo ya no quiero ser fontanero. No por un tiempo. Ahora es jugador profesional de petanca. Eso es. Se ha retirado. Vaya crack. Corre, 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 corre. Madre mía. Estoy en una zona de láseres terroríficos. A ver, me vas a... La tortuguita. Enseguida me vas a pillar, ¿eh? Porque esto es mega difícil. Estoy llegando, estoy llegando. Vale. Bien, 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 bien. Lo tenemos. ¿Cómo vas? Pues estoy a puntito de llegar al barco. Al barco con los cañoncitos. Estoy escalando un pirulo monumental. Oh. Yo estoy escalando ahora mismo un arcoiris. ¿Pero qué es esto? 27 arcoiris estoy escalando. Buenísimo. Uy. Hola, aquí hay bombitas, ¿eh? Bombitas locas. Uy, llego a la zona de los misiles, los proyectiles. Las bombas locas. ¡Está loquísimo! ¡Ah! Vale, llego, llego, llego. Hago cuidado que te explota una bomba en la morra. En el morrete. No te veo, ¿eh? No, estoy a tope power. Estúpida máquina. A ver si te estoy mirando, a ver. Estoy justo cayendo de un arcoiris. Yo estoy enfrentándome a las terribles bombas de los barcos. Pero los segundos, ¿no? Porque... Sí, sí, los segundos. Vale, 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 vale. Es que hay un montón, ¿eh? Madre mía, hay que estar bien concentrado. Porque te da uno y te deja el hocico fino. ¡Ah! ¡Perfecto! Seguimos subiendo. Yo creo que llego ya en muy poquito. Pero la princesa, ¿dónde está la princesa? La princesa la hemos perdido. Yo he pensado que en la torre iba a haber una princesa, pero no. Había un mago malvado. Sí, sí, sí. Ay, ahora estoy con las bombas voladoras. Dios, estoy andando por el cielo. Es que esto es una locura. Pero que Zeus... No sé, cabre. ¿Dónde está Luigi, el dios Luigi? ¡Waluigi, Wario! Oye, ¿Waluigi qué es? ¿Es el primo de Luigi? Es... Sí, sí, primo hermano. ¿Es la fusión de Luigi y Mario y Wario? Vale, la estoy escalando. Uy, otra vez. Yo estoy escalando ahora unas cebollas. Yo he llegado otra vez a la zona de los misiles, pero uf, esta zona es muy larga. Buah, llega a un sitio que no entiendo. ¡Al mundo cebollil! No, son como... No sé, algo raro. Es imposible. No sé si te estás fijando, pero estamos pasando de los distintos mundos de Mario Bros. Sí, sí, sí. Buenísimo. Ha llegado algo que no sé cómo funciona. Esto por aquí. Aquí no he hecho el punto. Qué miedo. Madre mía. Esto cada vez es más complicado. Creo que estoy llegando ahora a unos malos que están encima de unas nubes. Vale, vale, vale. Vale, ya te estoy viendo. Te alcanzo dentro de poco. ¡Qué pata crook! A ver. Vale, ¿estará ya la princesa aquí? ¿Será el final? Voy a verlo. Princesita Peach. ¡Ah! Uy, uy, uy. ¿Tú quién eres, Tequendo? ¿Mario o Luigi? Yo soy Mario Bros. A ver. Yo soy Luigi. Estoy como en un sitio hecho de mosaico. Sí, es que ahora hay unas espinacas. ¿Qué es esto? ¡Hala! Unos espárragos trigueros. Vas a flipar, ¿eh? Estoy en el mundo de las colchonetas elásticas que son setas. No había checkpoint, creo, ¿eh? No. No, no, no te caigas. No había checkpoint. He llegado a un sitio que no hay checkpoint, ¿eh? Uy, pues entonces hay que haceselo de una. No hay... ¡Se complica! ¡Aaah! No hay checkpoint aquí. Oye, hay un arcoiris aquí que es complicadísimo subir. Sí, sí, sí. Me he caído 28 veces ya. Madre mía. Vale, 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 vale. Madre mía. Estoy en una zona de unos enemigos que caigan pelotillas. Pelotillas amarillas. Sí, sí, yo estoy justo después. Vamos a flipar. Cuidado porque no hay checkpoint. Vale, vale, vale. Estoy llegando. ¡Oh, oh, oh! ¡Holy moly! ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! ¡Alvarillo! Te veo pegando. Pegando saltitos. ¡No! No hay checkpoint. No hay checkpoint. Debes con mucho cuidado. Vale, vale, vale. Quiero ir con mucha paciencia. ¡Maldito Bowser! Concentración. Saltito por aquí. Saltito por acá. Que me da un parraque. Hay que ir con muy de uno en uno, ¿eh? Muy poco a poco. Sí. Uy, yo he pegado tres saltos seguidos. ¿Pero qué es esto? ¡Ueh! ¡Ueh! Si no, se te puede liar terriblemente. Concentración absoluta. Un solo paso en falso al final. Y desinstalo este juego. Sí, sí. Porque después de haber estado una hora en saltos, como me caiga ahora, me da un parraque. Ahora es el momento de tryhardear y ponerse en modo porro otaku. Que no se ducha. Importante lo segundo. Vale. Oh, menos mal. Checkpoint, por favor. ¡Dios! Lo has conseguido llegar. Llega a un sitio muy complicado. ¿Lo ve? Sí. Yo no veo el final, ¿eh? Me estoy muriendo. Es una locura ese sitio, ¿eh? Madre mía, maldito Bowser. Que no nos dejas salir de aquí nunca. ¿Es el sitio eterno? ¿Cómo? Llega a un sitio con huesos en el suelo. Hay que ser buenísimo para pasarse este juego, ¿eh? Es muy, muy, muy complicado. ¿Cómo te muero? Vale, creo que ahora sí que sí voy a lograr alcanzarte por fin. No lo creo. Sí, 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 sí. Te tengo ya en la mira. ¡Tan valiente! ¡Guau! Está aquí la chica. Está el malo metido en una cárcel llorando. ¡Guau! Escapaste. Es Mario y Luigi, pero son rosa y morado. Y aquí está la chica. ¡Increíble! Álvaro, he llegado antes que tú, así que me llevo el amor de ella, chicos. Un like para hacer más vídeos de Roblox. Escapando de bichos terribles y grandes aventuras. No olvides dejar un like. Código te quedo en la tienda de Fornite, de Stamble, de Bacais y de Roblox. ¡Ah!